Hoy cocino por ti, señores, nos metemos con los perritos del fondo animal y nos metemos con los ingredientes rápidamente que usted necesita para cocinar un cevichocho mientras Alberto empieza a manipular todos los ingredientes. Yo le voy a recordar rápidamente a ustedes que necesita en su casa para cocinar lo mismo que Alberto el día de hoy. Cuatro tazas de chocho, dos tazas de choclo desgranado, una taza de tostado, ocho limones, dos naranjas, una cebolla colorada, dos tomates, cilantro, salsa de tomate, aceite de oliva, sal, chifles y ají hile. Por supuesto, aquí en mi izquierda están los ingredientes que usted necesita para cocinar este cevichocho que está cocinando Alberto y por medio del cual hoy va a tratar de conquistar a los jueces para que fondo animal se convierta realmente en una fundación. Y como ustedes saben, todos nuestros participantes utilizan productos hile, amigos, porque hile es una industria lojana de especerías 100% natural con la que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre hacemos hincapié especial en el desarrollo comunitario que realizan los amigos de hile por medio del cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias, hile, por ser parte de Hoy Cocino por Ti. Gracias por la labor que realizan a nivel social también por medio del SEAL. Gracias, hile, de verdad somos unos beneficiados realmente a nivel solidaridad por ustedes ser parte de Hoy Cocino por Ti. Y ahora sí nos vamos a meter directamente en el caso. Alberto, ¿qué le parece? ¿Le comentamos un poco a la gente? Cuéntenle usted que usted está más experimentado con los animalitos que más lo necesitan. Bueno, la realidad que viven nuestras principales ciudades, el abandono, el malzato, hace que se evidencie cada vez más muchos animales en la calle. No hay un dato preciso porque no se ha hecho una investigación a fondo, pero el último dato que tenemos es cerca de 300.000 animales en la calle. Perros que pueden afectar tarde o temprano a la colectividad. ¿En el país? Termina, sí, sí. 300.000. No, no, solo en Quito. Estoy hablando de la capital y del sector urbano. Entonces la situación es bastante crítica, bastante grave. Pero eso es un número elevadísimo. Nunca me imaginé que fuese tanta cantidad de animales. Imagínate que Lima llegó a tener 1.500.000 y la única manera de controlar fue empezarlos a cazar en las ciudades, dentro del sector urbano. Terrible. Juan, cuénteme un poquito, básicamente, cuál sería la labor por medio de la cual el Fondo Animal está tratando de colaborar con animalitos que realmente están en una situación muy crítica. Bueno, la idea primero es, al convertirse en una fundación, va a poder ayudar mucho más, va a tener fondos internacionales para, además de la rehabilitación de los peores rescatados, poner un programa de adopciones. Esa es la idea. Eso es muy interesante. Y que evitemos, por supuesto, la venta informal y que evitemos tanto maltrato, el envenenamiento de nuestros animales. Perfecto, perfecto. Alberto, le voy a dar paso a Stefi rápidamente porque tiene un consejito para nosotros. No, no tiene un consejito. Está con la directora del Fondo Animal, que acá la veo al costadito. Este fiesta con nosotros. Así es, Agustín, estamos con Gaby, que nos trae a su hijo, bellísimo. Franco nos contaba que duermen changaditos, ¿verdad? Changaditos, juntitos. Estamos hablando también de la competencia de Albertito, que hoy le toca difícil, ¿ah? Complicado, le veo complicado. Doña Lourdes, es cosa seria. Miren, miren a Franco cómo se queda. Y de hecho, entre las cámaras estaba haciendo trucos, tú lo tienes súper bien amaestrado, ¿verdad? Lo tengo, bueno, en lo que respecta, cuando tengo algo en la mano, porque si no, no es para bola. ¿Cómo va todo en Fondo Animal? Bueno, bastante. Estoy con algunos rescates. Ha sido semanas fuertes de trabajo, pero como digo, ahí vamos. ¿Cuántos animalitos tienen en este momento? Ahorita tenemos tres y dos graves. Ya, y también hay que destacar que son, cuando ustedes los rescatan, siempre son perritos que han tenido un montón de cosas que pasar, pero de alto riesgo, ¿no? Así es, son muy, muy maltratados, demasiado abandono, casos extremos los llamo yo. Sí, 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 casos extremos. Y no solo eso, que también se encargan de rescatarlo, rehabilitarlo y reubicarlo también. Así es, o sea, cuando el perrito está completamente, como digo yo, cero kilómetros, el perro se va a su segunda oportunidad de vida. Así que ya saben, a través de redes sociales la pueden encontrar, mi querida Gaby. Como Fondo Animal. Albertito tiene que inspirarse y motivarse con Franco, que está acá haciéndole barras. Señores, estoy buscando la mostaza, que me pidió Alberto, en alguna vez, venga, pase a mí, tranquila, busquemos la mostaza, así podemos conversar un poco más con Alberto. Alberto, ¿va a solicitar la ayuda de los jueces? Por supuesto. ¿Sí? Por favor, tiene que probar. ¿A quién le pedimos que sea liste? ¿Por qué no a los tres nuevamente? Porque yo no sé si se lo permitirá la producción, ¿eh? Ese día fue un caso excepcional. Era un caso extremo. Este también es un caso extremo. Uno no cocine. Para cocinar un cevichochos me parece que ya sería demasiado, ¿no? No tenemos forma de meterlo a las tres manos. Al ser el rey de los granos en el Ecuador necesitamos a los tres expertos. El rey de los granos está aquí. Es verdad. Entonces, yo creo que sí. Señores, vamos a comentar a la gente que restan solamente seis minutos, diez segundos. Y obviamente, ahí está, Emita, muchas gracias. Ahí tenemos la mostaza. Por favor. Chile, por supuesto. Señores, la verdad que es un plato muy tradicional que nunca se ha hecho aquí, ¿eh? Alberto, la verdad que tuvo una muy buena idea con este cevichochos. Es interesante que pudo haber incorporado este plato a las recetas de Hoy Cocino por Ti. Vamos a un buen consejito, Stefi. Y luego sí, nos metemos con la ayuda de los jueces, Stefi. Gracias, Agustín. Bueno, ya la gente sabe que a mí me encanta estar en la cocina ahora que utilizo los productos de Pica. Estar en la cocina ahora es un placer porque cuento con los productos de Casa Pica, los únicos que me ayudan a organizar mi espacio y darle ese toque que tanto me gusta. Reposteros, jarras, pomos, vasos, legumbreras y muchísimo más. Solo Casa Pica tiene todo para tu cocina y al mejor precio. Como a ti y a mí nos gustan. Así que ya sabes, tienes que visitar Casa Pica. Señores, me está solicitando el timbre en este momento Alberto y llama a Edgar, por favor. Edgar, por favor. Pero vamos a ser cerca para colaborar con este cevichochos. Amigo, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Tú bien? Mi señor, yo muy bien. Oiga, está casi perfecto. Un poquito de culantro, sí, veo que hace falta. Aquí, aquí. Ya tenemos el culantro. Ya, pero vamos a probarlo primero. ¿Cómo están? A nivel nutritivo, Edgar, ¿qué puede aportar con respecto al cevichochos? Bueno, el chocho es la proteína más completa y tiene ingredientes adicionales como el calcio, el potasio y el fósforo. Así es que, solo para contar una experiencia que cuando cocina en la Casa Blanca, Michelle Obama... No es la Casa Blanca, así como escuchan. Y no es la Casa Blanca que está acá al lado del canal, es la Casa Blanca de Estados Unidos. No es la Casa Blanca de Liga, no, 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 allá, en Washington. Michelle Obama dice, he probado por primera vez una cosa muy interesante de Sudamérica que se llama chuchos. Chuchos, chuchos. Yo le digo, no, 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 es chochos. Ah, me dicen que es otra cosa, creo que es chuchas. No, no, es chocho. Entonces fue una experiencia que habló delante de todos. Yo ahora quería decir el chuch, que dicen los quiteños. No, es decirles que este plato ha gustado tanto en todo lado. Yo puedo decir que los chochos son tan multifacéticos para hacerlos y esto nos permite a nosotros tener ensaladas, platos principales, sopas, locros con el chocho. Así es que yo quiero decirles que este es uno de los... Casi no hay que hacer nada. Sí, no hay que hacer nada. Vino más de todo a darnos una explicación de cómo a Michelle Obama le gusta el chocho, básicamente. Con la pimienta, por ejemplo. ¿Está muy bien? Yo creo que está bien. Perfecto, los chifles, ya márquenlo al plato y con eso estamos. Estamos dentro del tiempo. No, perfecto. Y está delicioso. Sí, si usted quiere. A mí me gusta, a mí me gusta. Perfecto. Señores, la verdad que... Me parece que quedaría perfecto. Alberto la tiene clarísima. Me parece que no hubo mucho para aportar de parte de Edgar porque obviamente estaba... Siempre aportan. Siempre aportan. No, claro que siempre aportan, pero digo, tenía el plato prácticamente elaborado, Alberto. ¿Más el plato? ¿Sí? Un poquito. Es lo que necesita, no pasa nada. Y por ahí el marcar el plato y... Perfecto. Dale. Perfecto, gracias Edgar. Muy amable, como siempre. Vamos a empezar a desocupar lugar aquí para que pueda empezar a emplatar, para que pueda empezar a armar de manera estética. Exacto. Este es el chocho. Ahí está, a mitad. Muchas gracias. Una servilleta. Y mientras tanto vamos a meternos con Estefi porque me encanta esta sección donde la gente empieza a participar con nosotros y por medio de las redes sociales nos hace preguntas para que los jueces respondan, Estefi. Así es, Agucho. Estamos felices porque es tan importante comunicarnos con ustedes que son lo más importante de Hoy Cocino por Ti. Tenemos las preguntas en este momento. A ver, vamos a ver qué nos han escrito. Ahí está la convocatoria hecha por Hoy Cocino por Ti en el día de hoy. Y dice, a ver, Jessica, a ver, ahí vi, Jessica, Jessica, a ver, sí. Alicia Montero pregunta, ¿A la quinoa se puede tener cocinada y congelada y con qué condimento? Para algunas comidas en la semana y se puede consumir una persona que come dieta y cantidad. ¿Y qué cantidad? Sí, claro, es buenísima para la dieta la quinoa, ¿sí o no? Edgar, ¿qué dice usted? A ver, la quina puede cocinarla y mantenerla al dente. Si va a hacerla fría queda perfecta para hacer una ensalada fría, combinada con palmito, combinada con chochos o solo. O si prefiere hacerla caliente, la vuelve a calentar, va a terminar su cocción y la va a poder combinar con quesos, con champiñones, con lo que usted desea. Sí, sí, sí. Oiga, y de verdad que queda con todo la quina. Es delicioso, se lo recomiendo. ¿Y engorda o no engorda? O sea, ¿qué cantidad es buena para la dieta, para manejarla en la dieta? Es una proteína vegetal que no engorda. Lo que va a engordar, lo que le adicione. Puede ponerle mantequilla, puede ponerle carne, eso sí. Pero la quinoa sola, no. La puede comer un montón. Definitivamente no. Para la ansiedad, ahí está. Y ponerle un grado de acidez va a permitirle asimilar mucho mejor los nutrientes que tiene la quina. Buenísimo. Agustín, ¿qué tal esa recomendación? ¿Le queda con la quinoa no engorda? Que engorda es uno, básicamente, cuando la come. Señores, estamos casi con 55 segundos de tiempo, muy poquito, pero ya tiene el plato prácticamente terminado. El amigo Estuvillo, que hoy está tratando de conquistar a los jueces con un cevichocho muy original, muy interesante, por el cual, de verdad, me parece que va a tener una muy buena devolución, porque apostar a un plato tradicional que aún no se había cocinado aquí, en vivo, es muy interesante. ¿Listo? ¿Estamos bien? Le sobró tiempo, 33 segundos. Cuando quiera se pone el plato sobre la mesa. Oiga, yo le digo, para mí el plan... Oiga, yo le digo, para mí el plan...